Aunque los astros de Houston cayeron frente a marineros de Seattle 6 carreras por 3, José Altuve puede celebrar que sigue en un gran estado de forma. Por segundo día corrido, el venezolano disparó cuadrangular y ya acumula 9 en lo que va de temporada. Pero la jornada del criollo no terminó en el estacazo que dio en el primer episodio. En sus siguientes turnos al bate, conectó con fuerza la pelota para irse al final de 4-4, con dos sencillos, un doble y un par de carreras remolcadas. Como dato curioso, vale mencionar que el vuelacerca de Altuve no solo sirvió para aumentar su marca personal en la campaña, sino también para satisfacer el deseo de un niño fanático de astros que padece de cáncer terminal y que antes del juego le había pedido al jugador que le regalara un cuadrangular. Pues el pequeño toletero cumplió el pedido del niño que acababa de conocer en su primer turno al bate. Además, este viernes el dinámico camarero celebra su cumpleaños número 26 y como regalo, el manager de los siderales AJ Hinch le ha dado el día libre. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Sport Minuto.